El fin de semana se sanitizó toda la escuela, se hizo la limpieza en general, se sanitizó toda la escuela como lo pide el protocolo y se recibieron los niños en tiempo y en forma con todos los cuidados y bueno, salió un comunicado, esto antes de su venida para avisar a los padres de familia, que los grupos segundo G y segundo I tuvieran bajo resguardo, vinieran a la escuela una semana y que los padres, estoy invitando a los padres a que estuvieran vigilando su estado de salud y si hubiera alguna muestra de síntomas, pues nos avisarán, pero estamos trabajando normalmente. ¿De qué manera fue el regreso a clases en esta institución? ¿Dividieron los días para clases presenciales, mixtas? Desde el primer día empezamos a laborar, se dividieron los grupos, en el turno matutino tenemos grupos, son más alumnos y tenemos dos, separaron los grupos semanalmente, viene una semana un grupo, viene la otra semana otro grupo y también de manera virtual los jueves y los viernes, en el turno matutino, en el turno vespertino, que son menor número de alumnos, todas las semanas están trabajando de manera presencial. ¿De cuánto es la matrícula en esta institución? Más o menos, ahorita, siguen se inscribiendo, pero más o menos de unos 800. ¿En los dos turnos? En los dos turnos. ¿Y dice usted que el de la mañana es en el que vienen más personas? Un poquito más, más grande, no, creo que gran diferencia, pero bueno, pues sí. ¿Y están viniendo algún número máximo de alumnos por cada salón de clases? Sí, sí, más o menos unos, la mitad en la mañana, la mitad, si son un grupo de 30, vienen 15 y han venido. Pero eso sería de manera voluntaria, me refiero al sentido de que no los dividieron, tal vez en esta semana vienen 15 y la siguiente los otros 15. Sí, sí, así es, pero de manera, o sea, nosotros tomamos la lista de asistencia y dividimos 15 y 15. Los padres, digamos, estuvieron de acuerdo con que esa fuera la modalidad de enseñanza. Hay un boletín que se sacó en tiempo y en forma en nuestra página de la escuela donde especificamos a detalle cómo íbamos a trabajar y ellos lo saben perfectamente cómo estamos trabajando.